Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo directo Hoy estamos esculpiendo a Miles Morales, como veis aquí Bueno, este es un esculpido que hicimos hace ya un tiempo en directo No sé cuántos capítulos fueron Pero bueno, retomando de nuevo esto Quiero darle una vueltita, cambiar un poquito Y volver a retomarlo para medio terminarlo, ¿no? Entonces, bueno Antes que esto, ¿vale? Hoy voy a estrenar, ¿vale? La pestañita de Publi del curso, ¿vale? Simplemente son unas imágenes mientras hablo por encima Que ya sabéis que el curso online ya está en activo Las reservas están abiertas, ¿vale? Comienza este octubre y hay plazas limitadas Como todos los años, ya sabéis que os cuento lo mismo Así que, mira, fijaros Qué bonito, qué bonito Es que, ¿habéis visto? Qué increíbles imágenes con un texto por encima Vale, pues nada, si eso Si queréis reservar la plaza Podéis contactar con el correo que veis ahí arriba O dentro de la página de aswellstudios.com Podéis ver toda la información Y hacer la reserva O pedir alguna consulta, alguna pregunta O si tenéis alguna duda Sin ningún compromiso, ¿vale? Así que, nada Dicho esto, volvemos Increíble, ya soy Ya soy productorio aquí Entonces, nada Como os he dicho Por cierto, el otro día Me saltó al final el copy En el directo El copyright de la música Ya no sé qué hacer con la música Realmente no sé qué Qué hacer Ya sé que estuvimos hablando Sobre una solución De diferenciar el campo del audio Y todas esas movidas Pero bueno Todavía no he tenido tiempo de investigar Así que, bueno En cuanto pueda investigar Ya lo haremos Pero eso No sé si Bueno, estaremos sin audio Sin música Por detrás, ¿vale? Y bueno Y sin más Estaremos un poco esculpiendo Así que cualquier Me concentraré un poquito En cualquier cosita Que vayáis a querer Pues podéis hablarme por el chat Que os tengo por aquí, ¿vale? Y listo, ¿vale? Uy, me falta aquí Ah, aquí el purerref Que no veía Nada, voy a cambiar un poquito La pose, ¿vale? Sobre todo esta pierna de aquí Voy a cambiarla Un poquito Simplemente voy a bajar un poquito Voy a flexionarla Porque así hacia arriba No me pega demasiado Entonces Vale A ver Quiero terminarla Así como una especie Medio sketch y tal ¿Vale? Esto A ver cómo queda Normalmente suele ser más Voy a tener que romper un poco Pero bueno Da igual O sea, son cosas Cosas que ocurren El tener que romper Modelos Vale Vale Vale, yo creo que tiene un poco más de rollo así Sí Un poquito más Más de rollo Ok Habrá que resculpir toda esta parte Pero bueno Y luego el brazo de atrás El brazo de atrás ¿Cómo se...? Espera Si yo agarro la tela de araña No, sería hacia... Hostia ¿Cómo tendría la mano En la parte de atrás? Sería al contrario, ¿no? O sea, sería justo O sea, como tengo ahí Pero más todavía más Eh... Rotado, ¿no? O sea Sería esto, pero Más rotado, creo yo Vale No sé si Por ahí andaría Vale Incluso el codo también Sí, es que Podríamos doblar todo Desde el brazo O sea, sí Yo creo que se puede doblar todo O sea Vamos a ver Si cogemos desde aquí A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Se me ha movido el focal shift A ver Vale Está Está como medio roto Pero es que ya sabemos Que Spiderman Es así Medio roto O sea Es lo que tiene Spiderman Bueno, Spiderman Bueno, sí Es Spiderman De más morales Pero es Spiderman Vale Vale Y la cabeza igual Si la movemos un poquito más La cabeza Vamos a ver Vamos a rotarla un poquito más Vamos a ver Ok Un segundito, dejarme hacer una cosa Tu, 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 tu Vale, listo Ok Convenciéndome un poquito más esto ya Yo creo que podemos reesculpir un poco más Esto No sé por qué me está aquí como El explorador de Windows me está como Craseando Está parpadeando Vale, no queda No queda mal Hay que reesculpir todo esto Vamos a mover un poquito Vale Un poco los volúmenes aproximados Ok Vale, está muy pegado, eh Ahí al cuerpo Madre mía, chaval Está muy pegado Ok Aproximadamente yo creo que está bien Ok, hay muchas cosas que arreglar, eh Esto, esta parte, por ejemplo Está sobrepuesta Ok No queda mal Ok No queda mal Ok No queda mal Ok Ok Vale, por lo menos Vamos arreglando esta zona de aquí Ya sé que se ha ido a la mierda un poco la forma Pero vamos arreglando un poco La zona Vamos arreglando Vamos arreglando Me jode los anuncios de Twitch La hostia que no No quiero que meta anuncios de por medio Pues que siempre mete ahí Me sabe que pone anuncios No sé si se puede desactivar ¿Sabéis si se puede desactivar eso? Corita, muy buenas No, siempre desde cero Siempre desde cero No me gusta empezar desde mayas Siempre desde cero Lo que pasa que este esculpido Lo empezamos hace unos cuantos meses en directo O sea Pues eso Bueno, si quieres ver los anteriores pasos En Aswell Studios Tengo ahí todos los tutoriales gratis ¿Vale? O sea, bueno, tutoriales Streams y demás Ahí tengo gratis Por si los queréis ver ahí Enteros Bueno, en mi canal de YouTube Pero en mi página web Está todo ordenado O sea, que es mucho más fácil de encontrar todo Sé que puedes poner tú De más Pero tú siempre pones Joder Es que es Lo del mínimo, tío Me jode mucho, eh O sea, me refiero Es Es que he estorba mucho, tío Estorba mucho Y si por lo menos fuera Yo qué sé Dices Bueno, pues ganas un poco de pasta Ahí bien Y no sé qué Pero en total No he visto un duro De los anuncios esos Así que Supongo que para generar algo Con esos anuncios Pues tendrás que tener Miles y miles y miles De viewers, ¿no? Supongo yo No sé Y no sé 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 O sea, ¿qué tal estás? ¿No dan gran cosa? Sí. Sí, sí. Es que por eso. Por eso es que no me mola nada, tío. O sea, no me mola nada. Si por lo menos eso, te digo que gano un poco de pasta o lo que sea, pues nos diría, ¿no? Bueno, oye, pues con un poco de pasta o lo que sea, pues ponemos anuncios. Pero es que no gano una mierda. O sea, estorbaos cada vez por tres para no ganar una mierda, ¿sabes? O sea, al final lo único que gana es Twitch aquí, ¿sabes? O sea, al final lo único que gana es Twitch aquí. ¿No les dijo que Twitch no les importaba una mierda? Sí. Sí, 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 no, totalmente. Totalmente. De hecho, por si no sabéis, Twitch se despidió a casi la gran parte de los, digamos, los que eran originalmente Twitch, despedieron totalmente y eso. Y ahora se han quedado como, digamos, otros... Las personas de Amazon, supongo, no sé. Supongo que cuando compró Amazon, Twitch y todas esas movidas, pues supongo que les habrían largado a los otros y habrían dejado hueco para ellos, ¿no? O algo así, supongo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo directo al tema Sí, al tema directo No, bien, bien, aquí andamos Pues esculpiendo otra vez un poquillo Terminando proyectillos que empezamos en directo O sea, es que al final tenía 50.000 proyectos Empezados y dije, pues venga Vamos a terminarlos, ¿no? O sea, si no, madre mía Si no, empezamos 1000 y no terminamos ni uno O sea, literalmente Vamos a terminarlos, igual... Y ya está. Le vamos a dar un poco de dinamismo aquí en la pierna. Un pelín. Es muy exagerado, pero bueno. Y ya está. Igual flexionamos un poco más al pie. Tengo varios proyectos a medias, pero eso es bueno. Sí, sí. Hombre, yo empecé a generar este hábito cuando estuve, digamos, un poco malo de la mano. Y, claro, empecé a, o sea, como no podía terminar por muchas horas proyectos y demás, pues empezaba muchos en plan, pues, pues eso, a ratillos, etc. Y al final, pues bueno, o sea, tal y como soy yo, no me gusta tener cosas a medias. Y ahora que puedo, ahora que mi mano me lo permite, pues me gustaría zanjar todo. O sea, me gustaría... Bueno, todo, a ver, todo. Tengo ciente de la madre de proyectos, pero digo, más o menos los que empezamos en directo, por lo menos, pues... Me gustaría tenerlos terminaicos. Aunque sean en plan sketch, sin terminar ahí del todo. Y, pero, pero, bueno... ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Se entiende tu caso. Sí, yo, pero bueno, yo también soy bastante obsesivo con empezar una cosa, terminarla, tal. Lo que pasa que esa época fue, pues eso, con el que sí, el dolor, no podía seguir esculpiendo, no sé qué. Bueno, me empecé a trastocar y una de las cosas que hice es empezar un montón de proyectos y dejarlos a medias, ¿no? O sea, ese fue una de las consecuencias, ¿no? Y ahora que puedo, pues voy a intentar terminarlos y, bueno, terminarlos, más o menos. No terminarlos como un proyecto serio, serio. Pero, bueno, por lo menos cositas del directo, ¿no? O sea, terminarlo como... Como trabajos del directo. ¿Qué tal? Y ya está. 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 Y me ha gustado que ya estés mejor. Muchas gracias, tío. ¿El pie de abajo lo vas a tirar más hacia abajo siguiendo el movimiento de la curva de la pierna? No lo sé. No lo sé. Estaba corrigiendo esta pierna y este brazo un poco. Y todavía no me había metido, la verdad. Igual... No sé. Igual más para abajo. No sé. Ahora estaba justo concentrado en este trozo de aquí. Ahora estaba con este brazo. Y luego tengo que corregir un par de cositas más que veo. Pero igual sí, 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 tocaré, seguramente. Seguramente lo tocaré. Esta mano también vamos a hacerla un poco más grande. A ver. Vale, me gustaría echar todo esto también un poco más para atrás. A ver. Y luego, como dices, la otra pierna. A ver qué postura me puede pedir. Vamos a cambiar un poco la pose. Ya sé que está roto, pero estoy... Estoy analizando un poco qué podemos hacer. ¿Y esta Spiderman de qué cómic es? ¿O lo hiciste de cabeza? No, esto está... Bueno, lo he hecho de cabeza. Más o menos, más morales ya sabéis que es el Spiderman... Bueno, el... Iba a decir el segundo Spiderman, pero bueno, no es el segundo Spiderman. Sino, bueno, el negro, ¿sabéis? O sea, pues es el... El Spiderman de los... ¿Cómo se llama este? Into the Spiderverse. ¿Sabéis cómo es la película? Pues es Spiderman. Pues es Spiderman. Y... Y no, sin más. Estoy haciendo de cabeza un poco de anatomía, un poquito de pose, un poco... Así, sin más. No olvido solo de verlo. Sí, es que me da ganas como... Como de seguir un poco este... Este ritmo. Pero claro, entonces, ¿qué me pide? ¿Como subirlo más arriba? No, esto no me pide. Ahora estoy... Ahora estoy dudando. Porque claro, esto todo estoy haciendo de memoria, por eso a veces no cuadra igual con... Estoy haciendo un poco todo de memoria, entonces... Perdonadme si no cuadra justo con alguna viñeta o con alguna historia. Lo que sí igual voy a hacer primero es... Esta pierna... Unirla. Unirla un poco más. Me pide que esté un poco más así. Sí, no... Sí, esa es un poco la idea. Lo que pasa que también... Me gusta ser un poco fiel. Pero lo que pasa que cuando hago directo... Pues bueno, o sea, estoy un poco sin más, ¿no? O sea, no me... Porque si me pongo a ver referencias o lo que sea, pues igual me paso aquí... Mirando la pantalla. No sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces tampoco es... Es cuestión. Bueno. El otro día me veía raro la cámara, tío. Y resulta que se me olvidaron poner las luces, tío. Digo yo, ¿qué hay raro en la cámara? No sé lo que es, pero veo... Me veo raro. No sé. Claro, estuve sin luces. Me he dado cuenta hoy cuando también me he visto raro y he dicho... Hostia, las luces. Me he dado cuenta hoy cuando me he visto raro y he visto raro y he visto raro y he visto raro y he visto raro. Muy bien, tío. ¿Qué tal estás, Kiko? ¿Qué andas currando, qué? ¿Qué? 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 Ahí va, que después nos coge el toro. Pues a tope, tío. A tope, que vaya bien ahí el curro. Qué susto, el móvil. Vale, tampoco al ser medio sketch esto, ¿vale? Tampoco quiero alargarlo mucho en el tiempo. O sea, quiero hacer un poquito ahí guapo, pero sin alargarlo mucho, ¿vale? Porque lo que quiero en los directos es un poco que sea todo más ágil, ¿vale? O sea, que cambiemos de personajes, hagamos cosillas diferentes, etcétera, ¿vale? Entonces, mi intención es terminarlo, bueno, aunque se pueda mejorar, pero terminarlo un poco sin estar medio año con él. ¿Qué le hacemos? Un poco, ¿qué base le hacemos? O sea, una basecita. ¿Un poco de humo o qué le hacemos? Un clásico humo o... Un clásico humo o... ¿Dónde le iría bien el humo? O sea... Aquí, en la parte izquierda, ¿no? ¡Explosión! 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 Y, por ejemplo, podemos hacer, yo qué sé... A una cosilla más así, como para que... Una partecita de la torre aquí de... No sé, de Nueva York, a una torre de Nueva York o así. Podemos pegar, por ejemplo, aquí un poco en el pie. Para que se sujete un poco mejor la figura. Ok, y podemos hacer, por ejemplo, pues eso, ¿no? O sea, como una... Una especie de torrecita de algo, no sé... El Empire State o alguna movida así, como saliendo un poco de... Del humo, ¿sabes? O sea, justo la punta de todo, o sea... Como si hubiesen derrumbado la torre o algo así. O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... O sea, justo la punta de todo, o sea... ¿Tienes algún horario de stream? Que me cuesta mil en contacto haciendo directos No, bueno, a ver Hago un poquito cuando tengo libre Sí que igual en verano Podré tener un poco más, un horario más fijo Pero normalmente cuando tengo un poco libre Es que al final estoy en mil proyectos Y muchas veces me viene mal a una hora Pero bueno, normalmente Martes, jueves, viernes Igual también Lunes a la mañana igual puede ser Es que depende un poco como tenga los trabajos Depende un poco de eso Pero bueno No puedo dar un horario fijo Pero bueno, aproximadamente Esos días Vale, tenemos que intentar no saturar demasiado Tampoco no quiero como gastar demasiado espacio Entonces Yo creo que Así más o menos Podría funcionar Igual se puede forzar un poco más El brazo O sea, en vez de hacerlo tan realista El brazo Romperlo un poco más A ver, vamos a Para tenerlo un poco más curvo esto Más atractivo Sacamos un poco el codo Y aquí un poquito lo mismo Igual Igual demasiado aquí Ok Más o menos Más o menos ya va Muy bien O recordaos Vale Espacio de 20 segundos Publicitario Recordaos Vale Que tenéis las reservas abiertas Del curso online Vale Los que queráis Tenéis el email de contacto arriba O si no En la página web De aswellstudios.com Tenéis Toda la información Del curso Vale Empieza en octubre Con lo que Bueno Ya podéis reservar la plaza Si queréis Vale Así que Eso Continuamos con el stream Madre mía Me siento como Como sacando así Como diapositivas y tal Me siento hasta profesional ¿Sabes? Es increíble esto ¿Vale? O sea Esto es increíble Ay Me mola Me mola Vale Pues yo creo que así Una cosita sencilla Yo creo que Con esto Vamos que Chutamos O sea Me refiero Un poquito de humo así Para base Y Y Y hacemos un par de telarañas Y Y Hacemos el traje Y todas esas cosas ¿Vale? Pero Pero me refiero Que tampoco Complicarnos mucho Con todo el tema De la base Y tal ¿Vale? Porque aquí Era más cuestión De que Quedase bien La anatomía Y demás O sea Hacer un ejercicio De anatomía Más que otra cosa Entonces Vale Pues yo creo que Le voy a dar Le voy a esculpir Un poquito de la mano O sea Voy a resolverlo Un poquito Madre mía Está destrozado la mano Madre mía Sí Doy Yo Doy yo sí O sea Es un curso De un año lectivo O sea Un año Como escolar Digamos Y Y estáis conmigo Sí O sea Es en directo Me refiero Que podéis preguntar Podéis estar Doy ya las clases Y no son vídeos Ni nada Sino que es Una clase de clase O sea Como se entiende Por clase Ok Ahí está Hacemos un poquito Más finito el dedo Eso es Aquí tenemos que resolver Mucho Aquí lo posamos Pero Pero eso Todavía tenemos que Ahora tenemos que resolver Muchísimo esto A ver Voy a aislar El brazo O sea La mano Y vamos a trabajar Un poquito La mano Porque si no Aquí hay mucho trabajo Tranquilos ahora Porque parezca Como Un horror ¿Vale? Siempre lo parece Al principio ¿Ok? Iremos ahora Trabajando poco a poco La mano Pero al principio Pues bueno Después de posar Ya sabemos que Todo parece horroroso Vale Vale Aquí está totalmente Intersectado todo O sea Eso es Vamos a suavizarlo Un poquito Todo esto Lo suavizamos Vale 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 Aquí Ah Bien 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 Los dedos Los tengo Los tengo con poligrupos Así que Lo que voy a hacer Es quitar los dedos Un segundo Es que esto todo Quiero que vaya más abajo Mucho más abajo Todo esto Así Y la mano La voy a hacer un poquito Más estrecha Más pequeñita Vale Es que Aquí hay que sacar Todo esto Hacia afuera A veces El tener Hecho con ZRM Ser todo Es lo malo Que tiene O sea Esto sería mucho más fácil Con Dynamics O lo que sea Lo que pasa que bueno Por respetar un poco La topología Que tenemos ahí Vamos a intentar Respetarlo Vale Eso es Vale Ahí va mejor Vamos a hacer un poco más fácil Gracias. 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 Ya vamos arreglando poco a poco el destrozo que teníamos aquí. Gracias. 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 Bueno, bueno, ya se va limpiendo poco a poco. Está un poco torcido, un segundo. Vamos a girarlos un poco los dedos. Vale. A los dedos les vamos a dar un poquito más de curvatura. Un poco más exagerado ya que es Spiderman, pues para que tenga un poco más de arco. Bueno, la cosa ya va bastante mejor, ¿eh? Bastante mejor. Vamos a guardar un segundo. No estoy guardando. Joder, no estoy grabando la... Joder, tío. No estoy grabándola esto. Tenía aquí el timelapse y... Bueno. No sé si poner el timelapse un segundo. Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que hemos estado tocando... Me hemos estado tocando casi todo esto. Voy a poner un segundito el timelapse a hacerse. Vale. Es que estoy grabando todo el timelapse y, bueno, me da pena... Pues eso. A ver... A ver... Movie... Ok. Bueno, vamos a hablar un par de minutitos, ¿vale? Mientras hace el timelapse. Me gusta grabar. Lo que pasa es que se me olvidó por completo. O sea, es que se me olvidó por completo grabarlo. ¡Ay, Dios! Vale, vamos a limpiar las dos manos. O sea... Un poco la pose hemos corregido. Bueno, corregido. Hemos mejorado un poco. Hacemos las dos manos. También vamos a meter algunas arrugas. Y... Y yo creo que eso. Voy a hacerle el traje y... Y pa'lante. O sea... Tampoco... Como digo, tengo un montón de personajes por ahí en... Eh... Pa' hacer. Tenemos el... Eh... Bueno, tenemos este, por supuesto. Y estuvimos haciendo el Silver Surfer. Tenemos también el de Pratchett & Clank. Tenemos el Darth Vader. Tenemos el Batman. Tenemos el Hellboy. Tenemos... Bueno, es que tenemos un... Es que tenemos un montón, tío. Tenemos a Muerte de Darksiders. Tenemos a... Es que hay un montón, eh. Las Tortugas Ninja. Eh... ¡Uf! Muchísimos. Muchísimos. Tenemos muchísimos. A ver, mientras hace esto... Voy a mirar... A ver... Por cierto, que podéis canjear... Los juegos de la Epic, ¿vale? Que acaban de... Acaban de sacar... Voy a canjearlos yo ahora... De paso... Está el de Subnautica... Subnautica... La... La segunda parte de Subnautica, me parece que era... La de Below Zero... ¿Cómo era? Eh... Ah, no. Billion Blue... Billion Blue... No... ¿Cuál es el Billion Blue? Pensaba que era el de... No, 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 no... O sí... Esto es... Esto es... Subnautica, ¿no? Pero no era Billion Zero... Bueno, no sé... Yo me lo cojo... Y ya está... Vale... Me lo canjeo... 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 También voy a subir Ah, vale, esto ya está Vale, esto ya está Vale, y aquí supongo que también estará Haremos por partes, ¿vale? Estos directos Y voy a cortarlos más o menos cada hora O así aproximadamente, ¿vale? Y los iré subiendo Por trocitos al canal Ahí está Vale Pues este juego ya lo tengo El segundo candado ya lo tengo, así que Pues nada Pues nada Ay, Dios Madre mía ¿Todavía está aquí? No, no puede ser ¿Cómo va? Falta seis minutos, tío Pero si solo hemos hecho una Una horita de directo Bueno, y habré esculpido algo menos ¿Cómo va a tardar tanto? Casi tarda más el Timelapse que Que el esto Que el Que el esculpido en sí Pero bueno Me gusta tener los Los timelapse ahí Para poder subirlos Así que Bueno Si me perdonáis un Un ratico Pues Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a Por lo menos Voy a cortar la grabación aquí Creo que Si corto la grabación No se detiene la transmisión ¿Vale? Pero no sé seguro O sea, esto No lo he probado nunca Así que Si por algún casual Se corta Vuelvo enseguida ¿Vale? Porque Voy a Pausar O sea, voy a detener la grabación ¿Vale? A ver un segundito A ver un segundito ¿Vale? ¿Vale? O sea, voy a detener la grabación ¿Vale?